Si vas a aterrizar, despeja bien la pista y aguanta tu caudal, que el río se te viene encima. Podrías despertarte, subir al cielo y estrellarte, quemando tus recuerdos y nunca, nunca recordarte. Grita la vecindad, que vayan con cuidado, que hay suelto un animal, que muerde desangrando. Atranca bien la puerta o déjale pasar, dale la vuelta al disco y nunca, nunca va a escucharte. Le pone tanto empeño que si alza la voz, grita demasiado. Y que aquí manejando el verbo el mundo, se le ha atragantado. Atranca bien la puerta o déjale pasar, dale la vuelta al disco y nunca, nunca va a escucharte. Le pone tanto empeño que si alza la voz, grita demasiado. Y que aquí manejando el verbo el mundo, se le ha atragantado. Le pone tanto empeño que si alza la voz, grita demasiado. Y que aquí manejando el verbo el mundo, se le ha atragantado. Le pone tanto empeño que si alza la voz, que no se le ha atragantado. Le pone tanto empeño que si alza la voz, grita demasiado. Le pone tanto empeño que si alza la voz, grita demasiado. Gracias.